Ya ustedes conocen el caso del dirigente que estuvo por muchos años en el sindicato, más de 30 años, dominando. Afortunadamente entendió que ya son otros tiempos y se jubiló. Pero esto debe de servir para que se comprenda que hay una nueva realidad y también que no hay persecución para nadie. Esos mismos dirigentes si cumplen con lo que establece el estatuto, si están en condiciones de participar, lo pueden hacer, como cualquier otro trabajador que tenga el derecho puede participar y va a decidir la base, van a decidir los trabajadores.